Tenemos que aprovechar que del 1 al 20 de julio se puede llenar el formulario de Capital Semilla en donde los jóvenes que tengan una idea, ganas de emprender, llevar algo adelante, un sueño, pueden inscribirse. Nosotros estamos a disposición de toda la gente que quiera participar de este programa de financiamiento en donde las oficinas nuestras se sitúan en el CAP, en el pabellón 2, de lunes a viernes. De 8 a 17 horas y ahora con la inauguración del poncho vamos a tener nuestro propio stand donde también vamos a estar evacuando dudas y demás y realizando talleres. Justamente el día lunes de 17 a 21 horas en la sede de OSDE se va a llevar adelante la difusión de Locos por Emprender que es una persona que en su momento fue evaluador de Capital Semilla en el Ministerio de Industria de la Nación y hoy tenemos la suerte de tenerlo, digamos, estamos el lunes en Catamarca, Darío Ronconi, que va a explicarles a la gente que ya está avanzada, digamos, la que no puede también asistir para ver de qué se trata esto del formulario, llenado del formulario, cómo tienen que completar todas las ideas para llevar adelante este proyecto para luego, digamos, acceder al financiamiento. Estamos contentos porque estuvimos trabajando en un ciclo de 5 capacitaciones en donde tuvimos una concurrencia estable de 50 emprendedores, entonces la verdad que pasar de 3 a 50, por lo menos en la parte de competición, estamos muy contentos. No perdamos de vista que es un crédito de honor, tasa de interés cero con un año de gracia y la devolución la pacta el Ministerio de Industria con el emprendedor, pero va a una bolsa a competir con todos los proyectos del NOA.